Ricardo Sheffield arremetió contra el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, y su estrategia de seguridad en el cierre de su precampaña para ser senador por el Movimiento de Regeneración Nacional. Sheffield Padilla afirmó que después de la pausa por la ley, marcará el inicio de una trascendental transformación para Guanajuato a partir del 2 de marzo. Desde el escenario del parque Las Joyas el jueves 18 de enero, Sheffield Padilla no dudó en cuestionar la promesa de hace seis años del gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo sobre un golpe de timón en la estrategia de seguridad, acompañado por la precandidata a la gobernatura Almalcaraz y otros miembros destacados de Morena. Sheffield Padilla reafirmó su compromiso de transformar Guanajuato, destacando que la verdadera ruta del cambio comenzará formalmente el 2 de marzo, con el arranque de las campañas. El político criticó la desinversión sufrida por Guanajuato en ese sexenio, afirmó que las empresas abandonaron el estado para irse a Querétaro, mientras que la entidad experimentó un alarmante aumento en el número de adictos. Además, resaltó la preocupante situación salarial en Guanajuato, que es uno de los estados peor renumerados. También habló que Guanajuato fue de los que más inversión extranjera recibía, y mientras que el país creció 14% el año pasado en inversión extranjera, Guanajuato tuvo un decremento del 12%. El evento que fue amenizado por la banda Los Trillis y fueron llevadas en camiones personas de Santa Rita, San Sebastián, Paseos de las Torres, La Fragua y la comunidad de la Estancia de los Apos, así como municipios como San José Iturbide, Cortazar, Valle de Santiago y San Francisco de Rincón, a quienes se les repartieron gorras, banderas y tortas. Finalmente, de acuerdo con el personal que fue contratado en la renta de sillas, se colocaron 850 en la explanada del Parque Las Joyas y contabilizaron unos 6200 asistentes.